Mira, yo soy de Mendoza, del este, de San Martín, 50 kilómetros antes de llegar a Mendoza por la Ruta 7 y en este momento estoy presentando el Bonarda, que sería la variedad que va a estar junto al Malbec. No va a competir ni nada, sino que la vamos a lanzar junto al mundo y a la Argentina para que la conozcan. Es una variedad Bonarda, se llama, que es muy frutada y muy suave, muy fácil de tomar. Hay 28.000 hectáreas de Malbec en toda la Argentina y 18.000 de Bonarda, de las cuales 15.000 están en la zona este de Mendoza. ¿A qué se debe que esta variedad Bonarda no sea tan mayoritaria como la otra? Porque las bodegas no se animaron y tenemos la ventaja que Bonarda es una variedad que solamente se llama Bonarda en la Argentina. En otro lado se llama Carbún y entonces no tenemos competencia en el mundo. Y no se salió porque, como no se conocía en ningún lado, ni siquiera en la Argentina, era difícil. Pero ahora estamos empeñados en Mendoza, San Juan, toda la provincia vitivinícola y sobre todo la zona este de Mendoza, que a San Martín se la ha nombrado capital de la Bonarda. Bueno, ya llevamos el segundo foro de Bonarda explicando cómo se lleva la viña, cómo se hace el vino, para que toda la gente se entusiasme en los vitivinicultores. ¿Es difícil imponer, digamos, otra variedad cuando sabemos que los argentinos somos tradicionales en algunas cosas? Puede ser, pero como tenemos tanta cantidad, y siempre el Bonarda fue parte de los vinos tintos, en un 15% que está permitido por ley, colocarle de otra variedad sin ponerla en la etiqueta. Si ponés 85% en Malbec y 15% de Bonarda le ponés Malbec nomás. En general se ha hecho eso. Entonces el Bonarda ha salido como 15% en vinos que no dicen la variedad. No es que sea nuevo, sino que directamente lo estamos reflotando y presentando a la sociedad. También pretendemos ser un poco didácticos en la materia. Nos gustaría mucho que a quienes no saben cómo poder desgustar un buen vino, usted nos explique de qué manera tenemos que hacerlo. Y mira, primero que se sirve poco vino en la copa. No más del ecuador que se llama, donde cambia la forma de la copa, para poder hacer así. Y airearlo porque el vino está escondido. Nosotros lo envasamos de manera tal que te inerte sin oxígeno. Y hay que ponerle el peor enemigo del vino cuando está guardado el oxígeno. Y el mejor amigo del vino cuando lo vamos a tomar el oxígeno. Entonces hay que ponérselo, hacer así, mirar el color si te gusta y ver lo que se llama la lágrima, que sería todo lo que va cayendo en gotas a los costados. Y luego el perfume, el aroma. ¿Este en particular qué aroma tiene? No, el aroma en general, los vinos tintos, tienen aromas y sabores a frutas rojas. ¿No es cierto? Pero yo no soy partidario de decir ciruela madura con el amanecer ni nada por el estilo. Sino que te agrada el aroma, te agrada el color, te agrada el sabor y vos lo evaluás así el vino. ¿No es cierto? El vino te gusta o no te gusta. Y las planillas que hacemos nosotros para evaluar el vino, que se lo podemos hacer a la gente también. Yo lo hago en mi bodega, a los turistas que van. ¿No es cierto? De ponerle del 1 al 10, cuánto le gustó. El color, el aroma, el sabor y la armonía. Que los tres estén juntos. Entonces llegamos a los famosos puntajes esos que dicen, en Estados Unidos me pusieron 90. Ese es el puntaje. Sumamos todo, las cosas tienen distintos coeficientes cada uno. Es más importante la armonía que todo lo demás. Cada uno tiene su coeficiente y cuando sumas te da 70, 80, 90. Esa es la forma de evaluar un vino. No de decir que tiene ciruela, tiene montura, tiene cualquier cosa. Sino que directamente te gusta o no te gusta y cuánto te llegó a gustar. ¿Y después del aroma cómo seguimos? Después del aroma seguimos con el sabor. En toda la boca, ¿no es cierto? Y que te llene la boca. O sea que primero la vista, después el gusto. Digo, la nariz. Después el gusto y al último, si los tres coinciden, si los tres son armónicos, es la armonía del vino. Podemos decir que lo podemos evaluar con los sentidos. Claro, exactamente. Y cualquier persona, no hay que ser especialista. Porque si nosotros empezamos a decir que el vino es para los especialistas, el consumidor, que es el que nos compra, lo espantamos. Entonces lo que tenemos que decir es que verdaderamente el vino te gusta o no te gusta y lo único que hay que hacer es cuánto te gusta. Una cosa importante es la temperatura. La temperatura de los vinos tintos tiene que ser 18 grados para tomarlo. No temperatura ambiente de 30 grados, sino 18 porque es la temperatura ambiente de un sótano o de una bodega. Lo pueden poner en la heladera, no hay ningún problema. Bueno, en esta zona descendientes de inmigrantes, sabemos que nuestros bisabuelos guardaban los vinos, digamos, bajo tierra o en algunos otros lugares a oscuras. Lógico. Si no hay sótano en la casa, lo mejor es en el ropero de la pieza de huésped abajo. Bien escondido. No, que no vaya nadie, que no haya mucho tránsito y que tengan una temperatura estable todo el año.